hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que coincidimos espero te guste mi canal porque aquí te hablo de cómo optimizar tu salud de cómo recuperar tu energía comiendo delicioso en el proceso si tú así lo quieres puedes perder hasta 10 libras en una semana de una manera responsable hoy les quise hacer este vídeo y son mis productos preferidos son los productos que yo utilizo en el día a día algunos de ellos son verdaderamente esenciales en mi alimentación otros de ellos son de mis preferidos pero que no los uso tan a diario y lo primero lo primerito que les quiero compartir es la importancia de hidratarse entonces estos son los productos que yo utilizo son fantásticos para este estilo de vida si ustedes no tienen acceso a estos productos yo en amazon les voy a dejar el link de lo que más pueda de lo que ustedes ven aquí si no tienen acceso a esos productos no se preocupen lo pueden hacer sus electrolitos caseros les voy a dejar la receta en mi canal en mi perdón en mi página de facebook son muy facilitos de hacer pero muy importante si están ustedes en este tipo de vida en este estilo de vida electrolitos y estos son mis preferidos me encanta este sabor de raspberry el de uva es el preferido de mi esposo entonces esto los compro en amazon vamos a ver en la mañana vamos a empezar por la mañana lo primero que me hago es mi café keto mi café a prueba de balas este es el mct que nosotros usamos aquí en casa también lo compro en amazon e incluso ahorita este está sin empezar porque siempre procuro tener uno para cuando se me acabe el que estoy que tengo abierto tener este en reserva y a mi café lo hago con este es el tipo de café que a mí me fascina es el café de la marca cosco para mí no hay otro mejor café que este entonces para mi bolet de coffee también utilizo este que ya se los había enseñado en otros vídeos también lo compro en amazon es el gui procuro el gui no usarlo en cualquier otro tipo de alimento porque es un poquito costoso entonces nada más para el café cuando no tengo aquí entonces compro este tipo de mantequilla y esto lo compro en costo esto es lo que utilizo en las mañanas básicamente todas las mañanas para hacerme mi cafecito obviamente a esto a veces le pongo la cremita que le pongo que es la crema para para montar esto vamos a ponerlo de este lado porque ya no lo necesitamos harina de almendras esta es la que yo utilizo y también la compro en al costo en meses pasados hacía muchos postres y hacía muchos pastelitos entonces lo usaba bastante desde diciembre que empecé otra vez con la dieta ya no hago tantos pastelitos y ya no hago tantos panes así es que está pues sin abrir pero cuando tenga que hacer pasteles esta es mi harina preferida aparte es mucho mucho más económica en costco que en otras partes la harina de coco a mí casi no me gusta yo sé que le da textura que complementa a la harina de almendras no la ven ustedes aquí quiero que sea de mis cosas preferidas y la harina de coco aunque complementa esta no está en mis preferidas si tengo que comprar harina de coco la voy a comprar de esta marca que sea el red mill y también la compro en la amazon estas son unas chispitas de coco deshidratadas que también las utilizo en los postres y sabe muy sagroso el azúcar que utilizo es esta que es el edithritol y también la monk fruit esta me gusta mucho mucho pero es costosa así es que procuro usarla lo menos posible y cuando pueda usar esta pues entonces uso esta y que no me falten mis gotitas de stevia estas las compro en crater joe's pero estoy segura que en amazon también deba haber entonces o muy importante amigos el santan gum ese es un ingrediente como clave cuando uno hace pasteles bueno no quise decir clave porque obviamente ustedes pueden utilizar también la chía y tiene el mismo efecto que es con la chía obviamente van a tener pues los granitos de chía entonces esto lo que hace es pegar las harinas no es tan costosa pero si es difícil de conseguir el link en la cajita de información cuando hay que hacer los pastelitos de chocolate entonces este es el que yo utilizo que es el 100% cacao y este es otro de las marcas que me gusta mucho comprar porque es un chocolate que está endulzado con edithritol entonces estas son las chispitas de chocolate y este es el chocolate este este es a veces que después de comer a mi esposo se le antoja así como algo dulce con dos cositas con dos chispitas y se le quita la tentación dos chispitas es lo único que necesita esto es como una vez cada año bisiesto o sea no lo estamos comiendo tampoco no lo estamos consumiendo tanto y entonces este grupito de aquí es por si quiero hacer mis pastelitos o mis panes y cuando de colágeno se trata esto es lo que a mí me gusta utilizar obviamente esto yo me lo tomo en las noches antes de ir a dormir y con esto hago unas bombitas de gelatina muy sabrosas que luego les prepararé la receta es con té verde o con té del que ustedes gusten lo cuajan con esto y es exquisito es un postre muy sabroso entonces estos son los el tipo de colágeno que yo uso este lo compro en costco y este lo compro en amazon bueno ahora cuando de aceites se tratan estos son los que yo consumo este aceite de oliva que compro en costco y el aceite de aguacate esto es para mis ensaladas cuando preparo mi mayonesa y este es el que utilizo para cocinar y cuando hacemos vegetales en casa realmente no consumimos tantos vegetales a lo mejor como deberíamos de estar consumiendo pero cuando hago mis vegetales el brócoli o cualquier tipo de vegetal o incluso mi esposo se lo pone a su comida esa es la levadura nutricional que compramos para los snacks a mí no me gustan tanto y no los como pero a mi esposo le encantan estos son los chicharrones que él utiliza también los compramos en costco que por cierto esos chicharroncitos si los guisan ustedes con salsa verde o salsa roja son exquisitos y son fantásticos para una comida y ahora los estrictas cuando hice mis pancakes o los waffles esta es la miel de nuestra preferencia también esta yo la compre en Ross pero también la venden en amazon les voy a dejar igual en el enlace en la descripción y este lo acabo de comprar hace como unas dos semanas que fui a la tienda pero nos encantó tiene un sabor muy muy sabroso y cuando de frutos secos se trata compramos estas nueces en costco regularmente también compramos las almendras ahí de esta misma marca pero andamos en trader joe's entonces compramos de la marca de ellos pero si me gusta asegurarme de que no estén tostadas de que sean crudas y que no tengan sal tampoco o sea es es mi preferencia el jam no sé cómo se diga esto en español pero esto lo usamos bastante también por ejemplo para cuando queremos agregar proteína y me voy a tener que poner los dentes porque quiero leerles a ustedes de esta maravilla tiene únicamente un total de un carbohidrato y los azúcares pues son prácticamente nada la fibra que tiene es del 4% y tiene bastante proteína y sobre todo tiene mucha omega entonces esto es exquisito no tiene en realidad ningún tipo de sabor nosotros se lo ponemos a la ensalada entonces nos encanta este y pues estos son las semillas que compramos de calabaza con esto y yo no lo he probado pero para eso compré esta bolsa porque dicen que para las personas que no pueden conseguir la harina de almendras que si ponen esto en el procesador se hace harina y que queda la harina muy sabrosa luego ya les traeré una receta con esto y obviamente las macadamias que son nada más es tres macadamias y con eso va porque como les digo estos están llenos de muchas buenas grasas pero pues también contienen carbohidratos amigos aquí tienen ustedes algunos de mis productos preferidos para el estilo de vida cetogénico espero les haya ayudado este vídeo y que les sean sea de mucha utilidad cualquier pregunta cualquier comentario por favor déjenmelo saber el enlace a lo que yo pueda se los voy a dejar en la cajita de información esos productos de ninguna manera son necesarios para este estilo de vida es únicamente que yo les quise traer este vídeo de lo que a mí me guste de lo que nos funciona de lo que nosotros tenemos a la mano pero siempre lo natural los huevos la carne el pescado es lo mejor es lo óptimo podríamos decir que sea base de nuestra alimentación esto ya viene a ser el segundo grado si no lo tienen ustedes si no lo utilizan no es necesario espero que este vídeo les haya sido de utilidad si así es regálenme un like y suscríbanse a mi canal bye